Mi querido Karim, que bien. Oye, me vestí así solamente por ti. ¿Te quedó bien, eh? Después de todo el outfit, papá. ¿Te quedó bien, eh? Después de todo el outfit, papá. Tú eres Karim León, yo soy Tony Lim. El tiguerón. El tiguerón. A punto de subir al escenario aquí en Miami, te quedan cuatro ciudades más en esta gira, en Estados Unidos. ¿Qué se siente ya a punto de empezar ese escenario? Y miles de gente esperándote ahí. Eh, creo que siempre hay algo que, como todo artista, siempre hay un nerviosito, ¿no? Que creo que nunca se va, y creo que cuando se va es cuando se pierde la magia. Yo siento que estoy, como te decía ahorita, bien incluido por todo lo que está pasando. Y me planteé en vivir el sueño, nada más en vivir un día a la vez, como dicen, y disfrutar este escenario. Porque es la última vez que he visto este escenario en estas condiciones y en este momento, ¿no? Y guardar cada momento como único, como este, como toda esta gira, ha facilitado muchísimo las cosas. Así, ni cansado anda uno y nada más es bendiciendo y agradeciendo por todo lo que la música y Dios nos ha regalado a usted. Luego de aquí te diriges a parte de Latinoamérica y en diciembre descansa. Sí, descansar un poquito. Bueno, descansar entre comillas, ¿no? Meterse al estudio, que para mí no es trabajo. Creo volver a eso, ¿no? Volver al trabajo, al otro trabajo que mucha gente no ve, ¿no? El trabajo de encontrar la paz, encontrar la calma para seguir tirando. ¿Tienes algún ritual antes de subir al escenario? No, la verdad, fíjate que no. Soy una persona que a veces peco hasta de descuidado en esas cosas. Muchas veces no más llevo, subo, muchas veces no hago ni ejercicios, a veces vocales o cosas así. La verdad es, siempre he sido como que muy gitano, muy dejando las cosas ahí a la ligera. Y creo que es parte también de mi proyecto y de lo que yo represento con el personaje, ¿no? Algo que fluye muy bien en el escenario es tu forma de bailar. Sí. Tú sabes con quién tú estás hablando, ¿no? Yo fui el ganador del sexto lugar de Mira Quién Baila 2020. No, tú sí le entiendes a la bailada. Yo le hago loco. No, tú bailas muy bien. Esa coreografía, ¿tú la montas o sale allí de repente? No, sale, sale. ¿Cómo son los pasitos? A ver, a ver, ahí. Los pasitos, depende, pa. Es como que mucho taconeo, es con la bota, hay que aprovechar las botas, pues. Hay que aprovechar el impulso que te da la bota y el tacón. Te voy a dar una clasecita, ¿ok? Tienes que dar una clase en la mente, porque ahí de repente me tupe la raza, pero uno lo hace... No, te quedas muy bien. Con ganas. Colmillo de Leche. El álbum está nominado al Latin Grammy, nos veremos en Sevilla. ¿Esperabas esta nominación? La verdad que, pues la verdad, creo que todos siempre hacemos las cosas siempre tirándole lo más alto. No era de que lo esperaba, pero se hizo en base a obtener un gran reconocimiento por el corazón que se le metió este álbum, por la dedicación, por el tiempo de producción. Y porque siento que también es una ala alterna que el regional mexicano ahorita estaba en un lag y creo que me gusta mucho explorar lo que estoy haciendo musicalmente por ahí. Y creo que, no te podría decir, no quiero pecar de presuntoso, pero la verdad creo que sí se lo merecía y estamos bien contentos por los reconocimientos que la Academia nos brinda con este disco. ¿Estarás en Sevilla? Claro, claro que sí, encantado. Vamos de reventón una noche en julio, ¿ok? Sí, tenemos que ir, urge. Tengo mis contactos allá, ¿ok? Mi alma embrujada, qué temazo, qué temazo te comentaba fuera del aire de que te felicito, porque estás trayendo un ritmo musical, un género como el bolero, que muchos pensamos que había desaparecido. Sí, no, y sigue presente, sigue presente muchas canciones que mucha gente no lo sabe, ¿no? Porque, a fin de cuentas, seguimos conservando mucho nuestro folclore, nuestra pluma, nuestra manera de expresar. Pero creo que el volver al Bach's Basics, ¿no? Como le llamamos, el volver a esos sonidos raíces que nos hicieron, el poder combinar un son cubano con un bolero y darle también una docerola, por entrar en detalles técnicos, con arreglos de un tres cubano y poder mezclar todas esas combinaciones de cultura latina y esos sonidos que, de cierta manera, tienen algo en común. Y que los sonidos raíces siempre tienen algo que habrá así como latino, para mí es algo que me llena de mucho orgullo y me gusta que vaya, ¿no? Ser yo la persona que, de cierta manera, le hago un guiño a esto y que sea una de las personas que vuelten a ver estos géneros otra vez, ¿no? Y que vaya que nos representen, que es lo que para nosotros como latinos es nuestra música, ¿verdad? ¿Según quién? Con Maluma. Sí, también. Otro temazo también. Sorpresa. Un tema fuerte, ¿no? Hablan hasta de infidelidad, de una parte de todo así, o sea, ¿qué tal la experiencia de hablar con Maluma? Bien bonito, un tipazo, la neta, una persona con la que no es nada difícil trabajar, un buen amigo y, aparte, creo, la canción de lo que habla y cómo se fue tan fácil en los oídos de la gente y cómo está funcionando y, de cierta manera, nos permite a nosotros, nuestros géneros de los mexicanos, seguir en el aparador y ponernos ahí para enseñar a la gente también de lo que está hecho México, de cómo hacemos ese tipo de cosas, aparte de lo musical, nuestro folclore, nuestro slang, que también cada vez se usa más en la música pop y en la música general global. Creo que es algo que también nos, y aparte nos sorprende el éxito que está teniendo la canción tan rápido. Karim, ¿cuánto de tu vida personal tienen tus letras? Yo creo que cualquier autor que escribe tiene mucho de su vida personal, aunque diga que no, no, creo que uno no puede decir cómo es el color azul sin antes haberlo visto, ¿no? Entonces yo creo que al momento de escribir y de hablar de dolor y aunque digas que fue pensado en cualquier cosa ficticia, siempre llevan algo de uno, ¿no? Y creo que, yo creo que todas las canciones que yo he hecho tienen algo, ¿no? Tienen algo de mí, las canciones que yo he escrito tienen alguna cosita de mí, aunque no sea directamente, ¿no? Vienes de una familia musical del lado de tu mamá, pasaste por varias agrupaciones, hoy día eres una de las principales figuras, intérpretes de la música regional mexicana, que ya hay que quitarle ese término y ponerle música mundial, ¿no? Porque es global lo que se está pegando de México. ¿Te cayó el 20? No, la neta no, todavía no me cae el 20, yo sigo jugando este juego, me gusta mucho el vivir con la música, el seguir soñando como el niño, que creo que hubo un tiempo donde creo como todos estamos viéndolo de otra manera y después pasamos para llegar a apreciar las cosas que en verdad importan y hoy que me encuentro otra vez con mi niño, con ese que soñaba con el día de hoy, hoy por eso creo que en el escenario me siento... Es como estar, me doy, es como estoy dejándome llevar y creo que es perderle el miedo al ridículo, perderle el miedo a lo que va a decir la gente y creo que es todo eso lo que representa la carrera de Karim León, el ir fuera del esquema, no buscar la tendencia, no buscar el ser aceptado, simple y sencillamente hacerlo de uno y si la gente lo acepta, qué bueno, y si no, pues lo hacemos de todo corazón. Ya habrá quien nos quiera, que siempre ha sido nuestra filosofía y eso es lo que nos ha llevado ahorita. Eres una gran estrella, eres muy humilde y te admiro eso y te deseo lo mejor, que siga el éxito, que sigas triunfando y que en el Latin Grammy en Sevilla te lleves ese galardón. Uy, ojalá, mira, me pongo chinito. La verdad que muchas gracias mi Tony, encantado a nosotros de poder estar aquí compartiendo contigo. Gracias.